Miembros del cuadrón del cómic, sean bienvenidos a otra edición de Recomendados. En esta oportunidad vamos a hablar de esta historia, La Red de Black Widow. Esta historia, La Red de Black Widow, es una historia de cinco números que se publicaron entre septiembre del 2019 y enero del 2020. Así que aquí tenemos recopilada una historia bastante nueva de Black Widow. Posteriormente, ya después de que les hable de esta historia, les voy a hablar obviamente del todo que tengo en mis manos, publicado por Panini Comics Latam. Pero vámonos de lleno a La Red de Black Widow. Esta historia es una historia de espías por excelencia. ¿Por qué? Porque tenemos obviamente a la espía por excelencia de lo que es Marvel Comics, que es Natasha Romanoff, Black Widow. Y aquí obviamente, al ser una historia de espías, hay mucho, ya que es secretismo, doble juego o doble interpretación por parte de Black Widow. Así que hay que estar muy atento también a la lectura y hay que estar muy atento también a lo que se muestra en las viñetas, que es una de las características de estas historias, este tipo de historias de espías. Ya que si te saltas una coma, te saltas una letra, te saltas un cuadro de texto o una viñeta, puede que se deparse mucho en cuanto a la historia se refiere. Así que lo hace una historia bastante interesante, de la cual hay que estar pendiente de principio a fin. Alguien del pasado de Black Widow está hurgando también en el pasado del personaje, y es ahí donde Natasha Romanoff tiene que entrar en escena para saber quién está haciendo eso y cuál es la intención precisamente que tiene esta persona en hurgar en el pasado de Black Widow. Aquí salen muchos elementos que posteriormente vamos a ver en la película también de Black Widow, que se va a estrenar dentro de poco, como la Sala Roja, el hecho de que hayan entrenado a muchas Black Widow, que sean las armas más letales de la Unión Soviética y muchas cosas más. Así que para aquellos que son fanáticos del personaje desde las películas, este también es un cómic interesante para que puedan leer, adquirir y disfrutar. Como dije, al ser una historia de espías, hay que tener mucha atención a la hora de leer. A pesar de que no abundan los diálogos ni los cuadros de texto en este cómic, sí hay que decirlo que desarrolla muchas, muchas cosas. A pesar de ello, la principal, obviamente, trama que se trata aquí es quién está investigando el pasado de Black Widow, y ella misma se tiene que encargar de investigar esa situación y detener a esta persona que está hurgando en su pasado, porque, de alguna u otra manera, quiere revivir lo que es a la Sala Roja, y que conlleva a eso la resurrección también del programa Black Widow, que va a atraer a más asesinas letales y espías como ella. Lo interesante de aquí es que Black Widow, de alguna u otra manera, tiene que convivir con aquellos personajes que han sido relevantes en su pasado, tanto aliados como enemigos. Partiendo desde el propio Tony Stark, Iron Man, desde otro tipo de aliados o enemigos, como es Buckingham, el soldado del invierno. Al ser una espía, obviamente, la línea entre aliado o rival es muy delgada, y cualquier situación que ocurra puede romper esa línea y hacer lo que es un aliado, convertirlo en un enemigo. Y eso es lo que hace interesante al personaje de Black Widow, porque siempre está en ese juego. Ya tú eres mi aliado, pero hay que hacer unas ciertas cosas que te pueden convertir en mi enemigo, o que la misma Black Widow se convierta en enemigo de ese personaje. Por eso, el juego que hay aquí, en cuanto a espías se refiere, y argumentos en cómo llegar o cómo llevar a cabo, tal o cual situación lo hace bastante interesante. Por eso también les digo, y les he advertido mucho en este video, que hay que tener atención a la hora de leer este cómics. Porque a pesar de que sea una lectura liviana, si te saltas alguna viñeta, te saltas algún cuadro de texto, puede que te quede un poco coja la historia. Así son las historias de espías. Hay que estar muy atento a cada paso que se da en el relato. Si bien es una historia bastante entretenida de Black Widow, también cogea en algunos casos, pero no en el argumento, sino en el contexto en el que está puesta esta historia. Muchos recordarán la historia de Imperio Secreto, donde el Capitán América se transformó en un agente de Aira. Pues bien, ahí murió Black Widow. Y esta historia, obviamente, es posterior a ella. Y aquí hay algunas cosas que recuerda, obviamente, sobre todo su muerte y resurrección, pero que, lamentablemente, en esta historia no te lo explican mucho. Y si no tienes conocimiento acerca de ello, puede quedarte cojo y decir, entonces, ¿por qué habla de muerte? ¿Qué pasó? ¿En qué momento murió? ¿En qué momento resucitó? ¿Por qué está hablando de aquello? ¿Qué pasó con el Capitán América? ¿Qué pasó con la propia Black Widow? Así que, en ese sentido, te puede llegar a quedar un poco cojo. Y también, se siente esta historia como que se tiene que afirmar de muchos elementos de otras historias para poder entenderla. Ya que, otra falla que tiene también es el villano que aparece en esta historia y que peca un poco de los villanos del universo cinematográfico de Marvel que es que no tienen demasiado desarrollo y están ahí, más que nada, para hacer lucir al héroe. Creo que, en este caso, se equivocaron un poquito en el villano, o no en el villano propiamente tal, sino que en el desarrollo del villano. Creo que lo podrían haber hecho mucho mejor para que esta historia, en ese sentido, sea mucho más contundente. Y creo que esos son los fallos principales. Se siente una historia que depende mucho de la continuidad y del conocimiento que tengas del personaje en ese preciso momento y saber dónde ubicarlo. Porque, a diferencia de otras historias que podemos conseguir, no solamente de este personaje, sino que de otros, tú entiendes que es una historia autoconclusiva y que no necesita de otros elementos del universo, del cómic, de Marvel o de la continuidad regular de Marvel para poder entenderla. Este no, se siente un poco cojo en ese sentido y se siente que tienes que tener algún tipo de conocimiento previo para poder entender a cabalidad lo que ocurre, o por lo menos el contexto de la propia Black Widow, la protagonista de la historia. Pero más allá de eso, esta se siente una historia bastante entretenida y rápida de leer. Pero, ojo, rápido no significa que sea una lectura fácil, ya que, como dije, como es una lectura de, espías, hay que estar muy atento a cada acontecimiento que ocurre en sus páginas. Ahora vamos a hablar del tomo que tengo en mis manos. Este es un tomo tapa blanda publicado por Panini Comics Latam. Panini Comics Latam se ha puesto las pilas últimamente luego de un año prácticamente que estuvo detenida totalmente luego de los primeros lanzamientos. Estuvo casi un año sin hacer nada y ahora, desde que la distribución o la impresión o la administración, no sé, lo tomaron desde Argentina ha estado muy activa en cuanto a sus publicaciones se refiere. Y una de las cosas que han lanzado, obviamente, para aprovechar el boom y el vuelo de la película, publicaron esta historia en la red de Black Widow que contiene precisamente la historia completa que se publicó en cinco números y que contiene la red de Black Widow del 1 al 5. En cuanto a extras, solamente los extras que trae son portadas y hay algunas que hay que decirlo están bastante buenas. A ver si se las puedo compartir ahí. Hay algunas, como pueden apreciar, muy, muy buenas portadas alternativas y que podrían haberlas ocupado. Algunas de ellas para este TPB ya está muy, muy bueno. En cuanto a la calidad de las hojas, hay que decirlos, está muy, muy buena. Creo que está superior a los primeros tomos TPB o los primeros tomos Tapa Blanda que sacó Panini Comics Lactam. Está muy, muy buena la calidad. Creo que no tiene nada que envidiarle a algún tomo Tapa Blanda de España. Quizás la portada, ya me refiero a la calidad de la portada, el grosor de la portada o algo así, quizás por el brillo, porque estas son mate, son portadas mate. Creo que ahí tú haces la diferencia entre un tomo publicado por Panini Comics España y Panini Comics Lactam. Pero a pesar de ello, el interior, como dije, está muy, muy bueno. Ya está, no tiene fallos, por lo menos me tocaron tomos, sino fallos. Ya el color, la impresión, está muy, muy bueno. La calidad en general está excelente y es un tomo recomendadísimo. Está a un valor muy, muy económico, muy accesible, sobre todo para aquellos que, insisto, si se hicieron fanáticos del personaje gracias a las películas y quieren acceder a alguna historia de Black Widow, ya que no es fácil acceder a historias de ellas por este lado del mundo en Latinoamérica, ya que no hay muchas publicadas en español y las pocas que hay son bastante costosas. Así que esta es bastante económica en comparación con las otras. Es una etapa nueva y también con personajes muy, muy activos dentro del UCM y que obviamente tienen que ver con Black Widow. Así que también es una historia que es, podría decirle, dedicado a ellos o pensado también para aquellos nuevos lectores del personaje. Bueno amigos, les gustó la reseña de este cómics La Red de Black Widow. Si es así, dale un like. Si no te gustó, un dislike que también es bienvenido. No hay ningún problema. Tienes algo que decir acerca del video o acerca de la historia. Si ya la leíste, déjalo todo aquí abajo en la caja de los comentarios. Y la pregunta de rigor, obviamente, ¿dónde pueden encontrar esta historia? La pueden encontrar en mi tienda www.deTodoUnPocoComics.com Ahí pueden encontrar este título en una calidad bastante buena, me atrevería a decir, y también bastante accesible. Ya, eso es lo bueno de Panini Comics en la TAM. Calidad buena a un precio bueno. Así que, ya saben, ahí lo pueden encontrar. Los nuevos que llegaron a mi canal gracias a este video, suscríbanse aquí a mi canal de TodoUnPocoComics para ver más videos así. Y aquí les dejo una lista de reproducción para que puedan disfrutar. Sin nada más que decir, me despido. Soy Jopec y nos encontramos en otra edición de Recomendados.